Bueno, en primer lugar nosotros hemos hecho varias invitaciones, se ha acortado a todos los presidentes del barrio, COSEBES, Estamentos Humanos. En ese sentido nosotros se ha manejado casi una buena coordinación y seguido manejando una buena coordinación. Yo creo que desde que hemos iniciado la coordinación de los presidentes barriales, el presidente del barrio de Sanfán, poco o nada ha existido a cada asamblea que hemos colocado. Más allá de que nosotros somos muy respetuosos, en este caso las propuestas de los Estados Unidos Humanos. Nosotros no podemos adherirnos o hacer un trabajo sin antes haber coordinado. Yo creo que para mí no hay ningún impedimento. Se están respetando los acuerdos de los presidentes del barrio que han hecho partícipes en todas las reuniones que se han convocado. No tengo mayor información del informado del presidente de Sanfán, pero sin embargo respetamos las opiniones de todos los presidentes del barrio. Acá habla Emilio Tapayuri, no es quien decida. Nosotros respetamos la democracia, respetamos las opiniones de todas las personas. Si ellos hubieran tenido también una propuesta, hubiera también, como presidente de barrio, hubiera presentado al presidente de barrio. ¿Qué han indicado a profesores que ellos han presentado la propuesta y que no se la ha tomado en consideración? Además de que ha indicado que el Comité de Cultura y Deporte estaría manejando a su antojo esta programación de las pistas de San Juan 2014. Mira, nosotros no podemos manejar propuestas que son propuestas colectivas a criterios personales o a criterios de la comisión. Se maneja a criterios del pueblo donde la población tiene la forma de participar. En este caso, el presidente de barrio Sanfán, las dos últimas reuniones que hemos tenido están en su presente. Es ahí donde los demás barrios deben conocer la propuesta. Nosotros no somos un trabajo que podemos imponer a los presidentes de barrio. En este caso, los presidentes de barrio son los que han aceptado una propuesta donde ellos hicieron. ¿Saben qué, señores? Nosotros no podemos seguir sujetando al que un presidente venga y dice, no, quisiéramos que esto se empiece a concertar, pues se empieza a planificar con todos los presidentes. Pero sin embargo, siempre hubo la ausencia del presidente de San Juan. Pero más allá de eso, nuestra voluntad de la autoridad siempre está por medio de seguir seguiendo y de seguir buscando la moralidad, de seguir, en este caso, recuperando la confianza entre la autoridad, el pueblo de la autoridad y los barrios. Creo que no tengamos ningún conveniente. Para mí no encontré dificultad, al contrario, de las puertas más o menos están abiertas, para seguir apoyándoles, para seguir de qué manera buscar las soluciones, lo que hoy las actividades van a desarrollarse en Yurimaguas. Lo que quiere indicar es que sí o sí, las festividades ustedes lo van a realizar como municipalidad, aunque el barrio de San Juan ya se haya deslindado, se haya retirado de esta programación, no quiere saber más nada de ningún apoyo de la municipalidad. Ustedes, ¿cuál es la programación que tienen? Porque están próximos ya, una semana nos queda aproximadamente para estas festividades. Efectivamente, nosotros somos muy respetuosos las decisiones que toman los barrios, nosotros no somos una condición de imponer, pero vamos a respetar las opiniones de la mayoría, yo tampoco puedo hacer un trabajo personalizado, no puedo hacer un trabajo con un solo barrio, sino acá son ciento y tanto barrios que a ellos tenemos que controlar, que con ellos tenemos que planificar. Es así que se planifican los eventos a nivel de la fiesta patronal, a nivel de San Juan, ya tenemos una propuesta que tiene que llegar, la actividad se va a desarrollar en la plaza de armas, tenemos el primer evento, es el, digamos, el panel más grande, más grande de la provincia de Amazonas, y creo que es el panel más grande y más rico, son las que están en la programación y creo que en estos días van a tener la programación y creo que van a conseguir mayor retalle. Entonces, yo creo que en este caso le hemos tenido varias veces, le hemos invitado con documentos al presidente de San Juan, ya no es mi problema mío, porque con documentos no puede decir que le hemos obviado o le hemos reconocido, al contrario, la propuesta estaba en camino, la propuesta en la mano, pero ya se hemos concertado con el presidente de cada barrio y ahora es la opinión de que... ¿Cuándo se conocerá la programación oficial de la fiesta de San Juan? Debe salir el día de hoy, debe salir el día de hoy o mañana va a cerrar, porque ya está en camino, creo que un evento como este no podemos alegar porque está percibido, al contrario, va a permitir conocer las bondades que tiene esta provincia.